...por esta puerta entran todas las semanas dos mil personas... ...algunas vienen a estudiar español... ...otras a ver una película o una exposición... ...y muchas otras a buscar un libro en la biblioteca... ...Marjaua... ...en el caso de Marruecos el Instituto Cervantes... ...es una referencia en todo el país y en todo el Magreb... ...con unas 20.000 matrículas anuales... ...repartidas en los seis centros Cervantes que tenemos en el país. El Instituto Cervantes de Rabat cuenta con una media de 40 profesores... ...especialistas en la enseñanza de lenguas segundas... ...y en concreto en la enseñanza del español como lengua extranjera. En nuestro centro en Rabat impartimos cursos de diferentes tipos... ...y sobre todo cursos generales de español... ...desde el nivel a uno hasta el nivel perfeccionamiento... ...según el marco común europeo de referencia... ...y tanto para público infantil, para niños, como jóvenes, como adultos. Por otro lado tenemos cursos especiales de diferente tipo... ...todos ellos en español... ...cursos de arte, de cultura, cursos de gastronomía, de flamenco... ...y también tenemos un curso muy especial para nosotros... ...que es el curso de árabe dialectal para hispanohablantes. Examinamos a unas mil personas, mil candidatos de media al año... ...del examen DELE, del diploma de español como lengua extranjera... ...en todos sus niveles, desde el A1 al C2... ...incluido también el diploma escolar para menores de 17 años. Además de tener los cursos generales, tenemos los cursos especiales... ...tanto en presenciales como en línea. Por ejemplo, contamos con el curso de civilización y cultura y conversación... ...en el que integramos temas de historia, política, sociedad... ...arte y cultura en general. Tenemos también un curso a distancia actualmente... ...que es el taller de lectura y escritura creativa... ...en el que integramos textos tanto de autores de España... ...como de Hispanoamérica. Contamos también con el entorno virtual de la AVE Global. Son cursos creados por el Instituto Cervantes... ...que cuentan con niveles desde el A1 hasta el C1. También cursos organizados para empresas y entidades... ...que quieren formar a sus estudiantes o a sus empleados. El Instituto Cervantes de Rabat es el único en el mundo... ...que ofrece en este momento cursos de preparación... ...para estudiantes que quieren realizar pruebas de acceso... ...para las universidades en España. El Instituto Cervantes de Rabat lleva mucho tiempo apostando... ...por la formación del profesorado con diferentes tipos de oferta... ...la formación continua dirigida especialmente al profesorado... ...el centro pero también abierta al exterior... ...a profesorado del Colegio Español... ...a personas interesadas en iniciar su formación como docentes. Este año hemos ofrecido por primera vez... ...un curso de preparación al DADIC... ...al Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes. El DADIC es un diploma oficial... ...que acredita que una persona, un docente... ...está capacitado para poder dar clases de forma autónoma. Nuestra biblioteca es sobre todo un punto de encuentro... ...y un lugar abierto para todos. Los fondos de la biblioteca son multidisciplinares... ...con esto quiero decir... ...que abarcan todo tipo de materias... ...arte, historia, literatura... ...metodología para la enseñanza del español... ...abarcan todo tipo de materias... ...pero siempre teniendo como referencia... ...que están especializados... ...en las lenguas y las culturas hispánicas. La idea que queremos transmitir es de dinamismo... ...y de ser un punto activo, de acción. Se realizan talleres literarios, talleres cinematográficos... ...actividades para los chavales, para los chicos... ...como sesiones de narración oral... ...aquí hemos hecho conferencias, conciertos. La biblioteca no es únicamente el espacio... ...de estas cuatro paredes... ...sino que hay una biblioteca digital... ...hay una biblioteca que es 24 horas... ...siete días a la semana... ...a la que los lectores pueden acceder... ...tanto para leer... ...como para escuchar audiolibros... ...y en la que también se celebran actividades. El Instituto Cervantes de Rabat... ...es diplomacia de la cultura... ...esa ambición de enseñar un país moderno... ...acogedor y una potencia cultural... ...en el pasado... ...y en el presente... ...es danza aptamenca... ...pero también danza contemporánea... ...es la literatura clásica de Cervantes... ...pero también la de hoy... ...la de Vargas Llosa... ...es teatro, música... ...exposiciones, cine... ...goya, saura o la casa de papel... ...es, en definitiva... ...un país, en el centro mismo de Rabat... ...que cuenta con una larga cultura... ...española y americana... ...para entenderse con todos ustedes. Interesante, ¿verdad?... ...les esperamos... ...cualquier día de la semana... ...casi cualquier día del año. ¡Gracias!